¡Familia! ¡Un anticipo del cielo! ¡Nada, nada, nada, nada hay! ¡No hay duda, como el hogar! ¡Nada, nada, nada, nada hay! ¡No hay duda, como el hogar! ¡Hola, hola, hola, hola! Buenas tardes familia Dominicana y el resto del mundo. Deja todo lo que estás haciendo, recoge a todo el vivo frente al televisor y prepárate a disfrutar de la buena, la buena, la buena diversión con Domingo Familiar bajo la conducción del padre Manuel Ruiz y Meralda Ruiz. ¡Bienvenidos sean todos ustedes! Doña Meralda, ¿cómo está Europa? ¿Era yo la que estaba de viaje? No, la que estaba en Europa es otra, no me haga hablar, por favor. Bueno, aquí estamos ya, señores. Bienvenidos, buenas tardes. ¡Qué bueno contar con toda la familia, toda nuestra gente querida que nos recibe a esta hora para brindarles la oportunidad de recibir, compartir y gozarse de este gran contenido que hemos preparado para todos ustedes! ¡Claro que sí! Por fin, vamos a justificar hoy, que se trabaja. Estuve transmitiendo en vivo allá. Vamos a justificar hoy. No, estuve yo transmitiendo en vivo entre comisarios allá desde Vallaguana, ¿verdad? Ya en Monteplata, en la provincia. Así que ahí estuvimos dando paso. Saludos, Aníbal, ¿cómo estás? Entonces, estuvimos transmitiendo de día allá en vivo y así. ¿Y qué justificamos? Con esa unidad móvil. Bueno, estamos en el mes de la Virgen, mes de las flores, mes de las madres que cocinan. ¡Ah! Y las madres no más son para cocinar, ¿qué te pasa? No, estoy diciendo, ¿por qué tú protestas? No, porque esa función no puede ser la única para la mujer, ¿qué te pasa? ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡No! Y las madres que cocinan y las que no cocinan, ¿entonces? ¿Les llegará? ¡Les llegará! Porque dice, tú eres la que estás diciendo aquí, que no te regalen grecas, que esos son regalos para la casa. A mí no, grecas para qué. Que no regalen nevera, que esos son regalos para la casa. Que te regalen, dilo ahora públicamente. Cosas para mí, cosas mías para mí, de mi propiedad, que yo pueda decir, wow, ese regalo fue para mí. Sí. Pero entonces, dí que mi amor, te voy a regalar un aire. Y es para los dos. ¡Cáceres! Te voy a regalar un juego de vasos. Por favor, desestime la compra. ¿Qué compra? ¡Cójase su compra! Se la rechazaron. No quiero compra, yo como todos los días. El que tiene calor es él. Señores, señores, con permiso que estoy recibiendo una llamada. Mire, señora, si yo voy a hablar con él, no, 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 esos bizcochos los tengamos, porque es de tres piezas, que usted lo quiere. Si eso lo tengamos, lo tengamos. Esto es grande, ¿eh? Lo tengamos a 3,800. Sí, déjeme llamarlo a él, a ver si él me le hace una rebajita. No me cierre. Discúlpeme, estoy en mi negocio. Sí. Usted vino a negociar aquí, en este estudio, ahora en vivo. ¿Por qué no le va a vender a Meralda? A mí. A Meralda le tengamos una cosa, pero déjeme, con su perdón. Aló. Ay. Papín. ¿Qué dice ese própero? Papín. Mire, hablé con la señora por el bizcocho, que ella tiene 450 pesos. Sí, no, no. Pero no es bizcocho, es una arepa. Hágase de cuenta que para mí, que usted, oígame, ella dice de tres libras, hágalo de uno y medio, inflado. Claro, usted le pone más suspiro. ¿Eh? No, pero es que es un estafánico. No, pero está bien en 500, en 500, está bien en 500. Sí, es que eso es como si fuera para mí. Sí, ayúdame ahí. Tú sabes, mi hermano, te quiero. Sí, con perdón. Aló, hola, doña. Mire, dice él que no se puede dejar menos de 3,000. Sí, en 3,000 está bien, porque le está bajando 800. Claro. Señor. Quedamos en eso, entonces. Mire, aquí no haga negocio. Quedamos en eso, en 3,000. Aquí no va, aquí no. Con perdón. Que no haga negocio aquí. Pero lo del motorista lo paga usted. Ay, que está estafando. Claro, sí. También, también. Pero había una diferencia entre lo que se le pusieron y lo que usted lo está vendiendo. Bueno, es el negocio. Porque cuál va a ser mi... Estafar a la gente. No, estafar. No, cuál va a ser mi comitiva. Entonces después ganar 50 pesos. ¿Comisión o comitiva? Porque aquí estamos aquí en comitiva. Bueno, yo verdaderamente lo que se me ocurre, porque... Ay. Con su de la sala. Con su dispensa. Sí. Uy. Uy, madame. No me marques que tengo pocos minutos. Uy, madame. Mire. No. No. ¿Cómo se dice papel celofán, él? Celofén, celofén. Papié. Papié. No. Papié no. Mire. Usted va casa por casa. Oye, estoy yo hablando con maitiano ahora. No, no. Mire. Ay, Dios mío. Madame, usted va casa por casa. ¿Qué es esto? ¿Verdad? A donde tiran los periódicos. Entonces usted saca el periódico, coja la fundita y en eso envolvemos los... Si los vasos y la taza, usted pone un plato y una taza y lo ponen 180, porque también tenemos que tener R. Uy. Sí. Yo creo que... ¿Cómo se dice posuelo? No sé. Posuelo. Pero sabe. Eso allá, allá, allá no se dice. Posuelo. Eso es aquí. No es aquí que vendemos ya. Por favor, pero es que en su idioma tú no le vas a poder decir eso. Es mejor que usted vaya personal y le lleva todo. Pero uno no puede denunciar. Vamos a denunciarlo ahora. Yo creo que sí. Madame. Lo que pasó con Papín. Del bizcollo. Le dio un precio. 500 y él se ganó 2,500. Señora, esa señora. 2,500 se ganó. Sí, 2,500. Que era un estafador. Están estafados. Estamos preparando lo de la madre. Sí. Mira, señores. Mayán, espéreme en Villaconsuelo. Sí, para que. Sí. No, no. Usted se queda afuera porque usted no puede ver los precios. No se deje engañar. Usted no puede ver los precios, mi amor. Que no se deje engañar. Oiga. ¿Eh? No, la que tiene que aprender español es usted porque usted es la que vive aquí. Uy. Claro, pero venga acá. Mira, hágame el favor, señora. Los palos no se grandes. Mírala, vámonos cantando porque cuando tú vienes a ver hay dificultades. Se devuelve. Así que vamos a ver para que usted vea qué voz enseñado por mí. Mímica. Mírala, vámonos cantando. ¿Por qué, hijo, no crees en mis palabras? Te he dicho dile a la montaña, muévete y se moverá ¿No crees que en mi nombre derribarás murallas? Que librarás un millón de batallas si confiarás de verdad Que si tuvieras fe como un granito de mostaz Tú le dirías a la montaña, muévete y se moverá Solo te ves Solo te ves Solo te ves Solo te ves Y lo imposible tú podrás ver Si crees que en mi nombre enfermo sanarás Si haces mi voluntad nada te faltará Y aunque tú mueras vivirás Si tuvieras fe como un granito de mostaz Tú le dirías a la montaña, muévete y se moverá Y solo te ves Y solo te ves Y solo te ves Y solo te ves Si me tuvo no es fe Por la fe fue que Moisés Llegó al pueblo de Israel Por la fe fue que habrá Sacrificó a su iglesia Por la fe fue que Noé Construyó un arca sin dudar Tu vientre no llegará Tu vientre no llegará Solo ten fe Solo ten fe Solo ten fe Y en tu enfermedad Cuando el mundo te mira Tu vientre no llegará Solo ten fe Solo ten fe Y en tu enfermedad Si me tuvo no es fe Nada, 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 nada hay No hay lugar como el hogar Ser parte de una familia Compartir con los abuelos Es vivir aquí en la tierra Un anticipo del cielo Nada, 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 nada hay No hay lugar como el hogar Nada, 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 nada hay No hay lugar como el hogar Porque nosotros La doctora Esperanza Esquea Si porque es paquete Pediatría Tiene que ser Muy joven para eso Entonces tenemos también La doctora Marisa Y Mayra Fortuna Que es la presidenta De esta asociación Gracias por preferir estar en Domingo Familiar en esta tarde, dejar los nietos, los hijos, la familia sola para venir aquí en vivo a compartir con nosotros. Sí, gracias. Igualmente les tendemos las gracias por darnos la oportunidad de estar aquí para que sepan quiénes somos y qué hacemos por el objetivo principal. Claro que sí. ¿De quién es la idea de hacer esta fundación? Bueno, esta fundación, la Asociación Dominicana de Investigaciones Pediátricas, está fundada desde hace más de 40 años. El doctor Hugo Mendoza Tapia, junto con otros investigadores pediátricos de alta calidad, ante el amor que le tenía a la pediatría, formaron esta asociación. El doctor, vale la pena mencionar, a la doctora Cohen, la doctora Marianela Arisa, el doctor Teófilo Gautier, la doctora Rondón, el doctor Juanquín Mendoza. Que ya eran investigadores independientes. Son investigadores muy conocidos y que, muy conocidos, y bajo su inquietud, queriendo mejorar la calidad de vida de la población pediátrica, formaron esta asociación que luego se fue extendiendo y actualmente contamos con 38 miembros, incluyendo siete que, en el evento pasado, formaron parte de nuestra asociación adicta. ¿Y qué hay que hacer para formar parte? ¿O tiene que tener un tiempo de investigador? ¿Tiene que tener un prestigio? ¿O cualquier persona que le interese? Sí. Sí. Lo primero es que sea persona que en realidad le gusta la investigación. Y existe una serie de requisitos para ser parte de ella. Yo, en esa parte, se lo voy a dejar a la doctora Esquea, que es parte de la comisión de admisión a nuestra asociación. Bueno. Sí. Buenas tardes. Realmente, toda aquella persona que esté interesada en la investigación y que forme parte del sector salud, puede pertenecer a nuestra asociación. Ahora, tenemos algunos requisitos, como es el hecho que tiene que haber publicado cierta cantidad de investigaciones. Nosotros exigimos al menos cinco publicaciones. Y, además, tiene que hacer una presentación a los miembros de la asociación sobre una investigación que esa persona haya hecho. O sea, que pueden pertenecer no solamente los pediatras, sino otras personas que trabajan con el sector salud, también puede pertenecer. Por ejemplo, tenemos miembros que son, pues, bioanalistas y pertenecen a la asociación. Tenemos también miembros que son psicólogos. Y queríamos aprovechar la oportunidad para invitar a todas aquellas personas interesadas en la investigación a que formen parte de nuestra asociación. Que lo recibiremos con los brazos abiertos. Qué bueno. Y siempre, al menos en nuestro país, el tema de la investigación a todos los niveles siempre se ha encontrado con la dificultad de los recursos. Y que para hacer una investigación como manda, implica tener los recursos para no tener que distraerse. Imagínense ustedes cómo están los médicos, que están por la mañana en un sitio, en la tarde están en otro lugar, y tienen que salir corriendo, y llegan a la casa, y lo llaman, y tienen que salir. Es decir, la paz que hay que tener, la tranquilidad y la concentración para poder dar con lo investigado. Entonces, habitualmente tienen la situación de los recursos. En el caso de ustedes, ¿cómo financian esas investigaciones? Primeramente, quiero en realidad aclarar que nosotros, todo en conjunto, somos médicos que nos apasiona la investigación. Una vocación. Una vocación, sí. Porque en realidad, en este país, usted sabe que las condiciones para investigar es un poco difícil. Entonces, en cada departamento que están conformados los miembros, pues comienzan y hay una pregunta, una cuestión, una inquietud para investigar y qué se puede hacer. Y se hacen con los pocos recursos. Otro también, que son internacionales, porque tenemos médicos internacionales, no solamente nacionales, que intervienen en estos tipos de investigaciones, pues ya tienen otras ayudas mucho más amplias, de que se pueda trabajar. Han tenido recientemente una bienal. ¿Nos pueden hablar un poquito? Sí. Nosotros, dentro de los estatutos que tenemos, cada dos años debemos hacer una bienal, que eso es un grupo selecto. Es decir, es el grupo de personas que tienen, que les interesa y les gusta la investigación, contando con sus miembros y personas que, otros expositores que van, que también están, aunque no son parte de nosotros, también son investigadores. Entonces, aquí se hablan los temas de actualidades, de proyectos que se tienen pendientes, o ya de proyectos que se han finalizado. Entonces, ese encuentro es maravilloso. Todos esos días es de, ¿cómo te digo? Es como un festín, es un festín, donde todos salimos beneficiados. Fue muy exitosa la que tuvimos, del 3 al 5 de mayo. Y Marisa creo que puede aportar algo sobre la bienal que tuvimos allá. Bueno, como lo decía la doctora, fue maravillosa porque la participación no solamente fue de médicos que ya teníamos años perteneciendo a la asociación, sino que también vino una camada de jóvenes, los cuales fueron aceptados ahora para formar parte de la asociación, los cuales tuvieron que presentar un tema o un artículo o un trabajo que ellos habían hecho de investigación para poder formar parte del grupo, lo cual le hace o los incentiva a que sigan trabajando e investigando con los niños dominicanos. No es investigación de que vamos a sacarle sangre, sino investigaciones de patologías en particular, que algunas veces no tenemos muchos estudios relacionados en nuestro país y que en otras latitudes nosotros hemos visto que se presentan y que nosotros tenemos uno o dos casos, pero tenemos que darlos a conocer para que los otros pediatras, aunque no pertenezcan a la asociación, y que se den cuenta de que eso está sucediendo también en nuestro país. Es decir, que no es que viene al lado de los cabellos, sino que tenemos dos casos, tres casos, cuatro casos, pero ya se habían discutido o se habían hablado en otros territorios fuera de nuestro país, y nosotros lo que estamos haciendo es dándole como una continuidad, o diciendo también nosotros tenemos y lo enfocamos de cómo se pueden resolver y cómo podemos ayudar a la comunidad y a los otros médicos a aprender de cómo ese caso puede resolverse de una manera efectiva. ¿Me pueden decir algunos aportes fruto de las investigaciones de todos estos años, verdad? Por ejemplo, en tal área, fruto de esta investigación, hicimos este aporte, hemos mejorado. ¿Tienen algunos datos? Sí, fíjense, gran parte de los miembros de nuestra asociación participan en estudios, no solamente nacionales, sino, como dice la doctora, internacionales. Y entre ellos tenemos, por ejemplo, el estudio que se realizó, en nuestro país formó parte de ese estudio internacional, por ejemplo, con el doctor Félix Iglesias sobre la vacuna del cólera. Ustedes saben que el cólera es una enfermedad que tiene una mortalidad muy alta. Sin embargo, ya existe una vacuna que es muy fácil de administrar, porque es por vía oral, se dan dos dosis, cada dos semanas se da una dosis. No lo utilizamos como rutina, pero está disponible en caso de que se fuese a necesitar. También, por ejemplo, el doctor Núñez Musa, nos hizo una exposición brillante sobre cómo influyen las cardiopatías congénitas sobre la mortalidad infantil. Por ejemplo, el doctor Musa nos decía que de cada 100 niños que nacen vivos, alrededor de uno van a nacer con una cardiopatía congénita. Y de aquellos niños que nacen muertos, cerca de tres van a nacer con una cardiopatía congénita. Entonces, muchos de estos casos no se diagnostican tempranamente, por lo cual va a haber una mortalidad un poco alta. Se supone, según el doctor nos explicaba, que alrededor del 60% de estos niños van a necesitar alguna intervención quirúrgica, de algunos aspectos. Y realmente cirugía, la mitad de ellos van a necesitar cirugía. Eso significa que si no hacemos un diagnóstico temprano, si no aplicamos el tratamiento apropiado, pues muchos de estos niños van a morir y obviamente van a aumentar la mortalidad infantil. Si se analizan, por ejemplo, los niños que mueren con malformaciones congénitas, casi la quinta parte van a morir porque tienen cardiopatías congénitas. También nos explicaba el doctor Díaz sobre una enfermedad sumamente rara, que en el mundo hay menos de 20 casos. Sin embargo, ya aquí se presentó un caso, que es la que se llama la musinosis cutánea infantil. El niño se llena de muchos tumores todo el cuerpo, tumores grandes, y sin embargo, esa enfermedad tiende a ir desapareciendo. Pero hay que hacerle un diagnóstico apropiado. Y ese fue uno de los casos que también se presentó. Es importante también mencionar un trabajo que presentó la doctora Santana sobre una familia que existe en Barahona, en Cabral de Barahona, que estos niños crecen hasta los 10 años en forma normal. Pero a los 10 años comienzan a caerse, se vuelven débil, ya no pueden caminar, obviamente terminan en sillas de rueda, y existen una familia específica. O sea, que es una enfermedad genética que se hereda. Y no se sabía realmente por qué sucedía. Entonces, en estudios internacionales, en los cuales han participado médicos que pertenecen a nuestra asociación, pues se ha llegado a la conclusión que lo que sucede es que hay un depósito exagerado de hierro a nivel del cerebro. Y actualmente se está trabajando, tratando de buscar un tratamiento para aplicarle a esos niños. Y así a nivel de línea de investigación pendiente, necesidades, que ustedes pudieran entusiasmar. Miren, señores, hace falta investigar tal cosa, porque hay cosas que les salen corriendo, ¿verdad? Porque son de grandes ligas, quizás por los recursos, no sabe Dios por qué. Pero pudiéramos decir áreas que todavía no han sido investigadas y que son casos raros que se presentan. Bueno, en eso, antes que tú hagas un comentario, Marisa. Por ejemplo, en mi caso, que yo trabajo con enfermedades poco comunes, es una enfermedad que le llamo una enfermedad huérfana. Porque la atención no va sobre ese tipo de pacientes, porque hay otros problemas que hay que resolver, sobre la diarrea, sobre la desnutrición, sobre neumonía, pero sin embargo es una familia que está afectada. Son casos que se presentan uno en 40 mil, en 15 mil, pero se presentan. Uno en 60 mil. Claro, nosotros ahora, que por cierto vino un conferencista a través de Gensay, hablarles de una casa comercial, no debe decir una casa comercial, en la que nos habló sobre las enfermedades lisosomales, principalmente que nosotros tenemos aquí, de Gaucher, donde ya existen la enzima y también se está administrando la enzima. Entonces nosotros tenemos muchísimas enfermedades que estamos descubriendo que muchas veces lo que se necesita es recursos para confirmar el diagnóstico. Nosotros tenemos pacientes aquí que se le llaman, conocida como galactosemia, hemos tenido ya varios casos. Que el tratamiento, un tratamiento que es dietético, pero tenemos que tener recursos para confirmar ese diagnóstico. Y ya hemos tenido varios casos que gracias a que nosotros estamos atentos, porque en un departamento que tiene más de 20, ¿qué puedo decir?, más de 25 años vigilando ese tipo de casos, pues lo tenemos en control, pero necesitamos recursos para ello. ¿Qué querías decir? No, lo que iba a señalar es que no solamente es por las enfermedades raras. Nosotros trabajamos en el departamento de cardiología y en ese departamento, por ejemplo, formo parte de todo el equipo, todos los pacientes que llegan con una cardiopatía, algunas veces tienen una herencia o tienen algún compromiso en otra parte de su organismo. Entonces nosotros trabajamos unidos todos, todos los servicios y podemos diagnosticar patologías que son fatales, algunas que son más benignas, y podemos ayudar a esa familia a que pueda comprender el que puede tener más de un paciente o más de un familiar con alguna patología. Que eso es lo que hacen, por ejemplo, la galactosemia, la enfermedad de Goucher, esas enfermedades raras, pero que las tenemos en nuestras comunidades. Comunidades, por ejemplo, San Cristóbal y en Baní, hay familias completas con alguna patología de las cuales necesita investigación y que gracias a Dios hemos podido conseguir la ayuda también internacional. Y además de eso, hemos conseguido a través de salud pública que muchos de esos medicamentos que esos pacientes necesitan lo están trayendo y se le está suministrando a los pacientes para que puedan tener una sobrevida mucho mejor. Enfermedades que se parecen a otras. Entonces, el diagnóstico llega tarde porque la gente dice, eso es gripe que tiene. Entonces, como en este país es muy común, mira, dale tal cosa, todo el mundo es médico, le da un té de una cosa, mira, a este le sirvió una cosa y piensa que le puede servir al otro, se automedican y todo eso. ¿Qué síntomas, qué cosa puede prestarle atención una familia para decir, mira, esa es una enfermedad rara, aunque se parezca a las otras cosas? De esas que ustedes han mencionado que son nombres raros también y nosotros no tenemos la más mínima idea de qué pudiera ser. Fíjese, hay muchas enfermedades raras, pero si un niño, por ejemplo, nace y tiene una baja talla, es decir, es pequeño, tiene una cara rara, tiene unos ojos algunas veces... Pero aquí ya vemos mucha gente fea, cuando viene a ver uno, se confunde. No, no se puede confundir, porque, por ejemplo, tienen los ojos saltones, es decir, son los ojos que se le brotan, como la gente dice, tiene una nariz que la tiene medio achatada, tiene un defecto en una oreja, tiene un dedo que lo tiene más corto que otro, es decir, que ya comenzamos a ver varias anormalidades en ese individuo, lo cual nos hace pensar que debe tener un síndrome. Preguntamos a las familias si esos niños o otras personas han tenido esa misma presentación y ya sabemos que es algo familiar y entonces se comienza a investigar. Por eso, ustedes deben haber escuchado de que se quiere hacer el tamizaje neonatal a todos los niños que nazcan, hacerle una serie de investigaciones a ver qué es lo que trae, pero es muy costoso y no se hace a todos los niños. Se le pueden mandar a hacer a los niños que vienen de consulta privada o que vienen de una clínica privada, pero el niño que vino así, con esa lesión, nosotros lo que mandamos a hacer, tráiganos los otros hermanitos para ver si son iguales. Y así descubrimos varios hermanos, tíos o familiares que tengan esa patología. Yo quiero agregar algo sobre eso, porque en realidad es muy interesante lo que tú preguntaste. La mayoría de esas enfermedades raras, poco comunes, que tienen que ver con el error y nato y el metabolismo, son niños que nacen bien, son niños que no tienen ningún tipo de situación y ningún médico puede reconocer que ese niño trae consigo una herencia por detrás. Entonces, nacen a los 24 horas, 48 horas, podría ser meses o podría ser años, el niño comienza a manifestar una dolencia. Pasan de médico en médico y no se sabe lo que tiene. Y lo más probable es que tenga un error en nato y metabolismo. Entonces, son pacientes que van de consultor en consultor. Por ejemplo, el paciente que le tuvimos hablando de galatoceña, son niños lactantes, niños de 3, 4, 5 meses de edad, que se ponen amarillos, vomitan, comienzan a tener el abdomen, disfunción a nivel del hígado, ¿verdad?, y de los riñones. Pero los médicos en ningún momento y los especialistas le hacen las pruebas más frecuentes de esa enfermedad y no la encuentran a nadie. Entonces, vamos a llamar a este departamento, vamos a buscarlo, porque debe tener un error en nato y metabolismo. ¿Han hecho alguna investigación? ¿Por qué con frecuencia ahora estamos viendo muchos niños muy pequeños con cáncer? Hemos tenido que asistir, bautizar muchos de ellos. O sea, eso tiene que ver, ¿se ha investigado algo? ¿Es simplemente el tema genético o sabe Dios qué? Sí, voy a hacer una... Bueno, esto es algo que me comentaban, es decir, que nosotros no trabajamos en el departamento de hematología, pero niños que venían de las zonas rurales, que trabajaban generalmente en el campo desde pequeños o recogiendo productos, secundarios a las fumigaciones que hacían en los campos y ellos iban a recoger. Algunos de esos niños se encontraban que podían tener leucemia. No es una cosa que es generalizado, pero se encontró mucho y sobre todo en la zona sur. Niños con problemas de eso. Y nosotros lo veíamos porque nos toca verlos en el departamento de cardiología por esas razones, porque hay medicamentos que después pueden disfuncionar el corazón. Y entonces tenemos que tener una correlación investigativa para que ese niño no venga a tener problemas o si tiene, nosotros poder ayudarlo. Es decir, que es una correlación, es decir, en el hospital se trabaja, todos los departamentos trabajan al unísono, es decir, si tengo tal cosa, tiene que verlo, tal departamento, todos los departamentos y se pueden investigar patologías en particular. Pues quiero hacer un compromiso con ustedes porque si la gente no se entera es como si no se hubiera investigado. Entonces quiero hacer el compromiso, poner a disposición tanto Televide, el canal, Católico de la Familia, nuestras emisoras Radio ABC, VIDEFM, este programa, para que si ustedes quisieran hacer una campaña, porque han descubierto, por ejemplo, ustedes dicen El Sur, entonces eso amerita que demos una voz de alerta, ¿verdad?, a los campesinos, para que alejen los niños de ahí, para que sean cosas más orgánicas, por poner un caso, ¿no? Hubo otra investigación que ustedes hayan hecho que amerite, que la gente se entere de cosas que debe hacer. Así que le pongo a disposición estos medios y les animo porque la investigación es una vocación, la gente no siempre quiere coger lucha, y mucho menos sin recursos, así que esta es su casa, sientan que pueden venir, tanto para dar orientación, cuando tengan bienales, cuando tengan actividades, y aquí estamos a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias. Debo decirle que ya en la parte del sur, se hicieron los arreglos, es decir, los hematólogos del servicio del hospital, hicieron, o mejor dicho, informaron, para que no dejen trabajar a los niños tan temprana edad en el campo para no verse expuestos a las fumigaciones. ¿Lo manden para la escuela? Eso me encanta. Sí, nosotros vamos a tener otras actividades, porque hemos tenido anteriormente, antes de esta bienvenida, tuvimos un taller que la MECI nos ofreció, gracias al viceministro, sobre la investigación, para animarnos a que se siga investigando, porque hay un fondo SIP para eso. A través de la MECI tenemos fondos SIP. Entonces, también vamos a continuar haciendo cursos, y una jornada que próximamente, próximamente el año que viene, vamos a iniciar. Así que, yo espero que, como usted dice, vamos a tener la plaza abierta. Estamos a la orden, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, hemos hablado ampliamente sobre estos temas, y vamos a continuar más adelante, así que, esta es su casa, gracias por venir, y a ustedes por estar en sintonía. Les invito ahora que sigamos cantando, con De Fe. Ya lo dijo el Padre Manuel, seguimos en vivo, desde el estudio San Juan Pablo II, de Televira, con la música del Ministerio De Fe. Yo quiero darte siempre gracia, por todo lo que haces en mí, en los momentos de angustia, como Hope, agradecer, por siempre tú estás junto a mí. De ti nunca quiero dudar, en la salud y enfermedad, tu nombre y yo glorificar. Confiar en tu fidelidad, porque Señor, si tú prometes, sé que en mí se cumplirá. Oh, 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 oh. Yo quiero darte siempre gracias Por fijar tu mirada en mí De los momentos de angustia nunca me has dejado sol Por siempre tú estás junto a mí De ti nunca quiero dudar En la salud y enfermedad Tu nombre yo glorificar Confiar en tu fidelidad Porque Señor si tú prometes Sé que en mí se cumplirá Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y amarte a ti, mi Señor Bendecirte en todo tiempo Darte gracias por tu amor Y amarte a ti, oh mi Dios Porque en las buenas y en las malas Mi voz escucha a su Señor Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y amarte Y amarte Y amarte Y amarte Y amarte Y amarte Y a ti, oh mi Dios Porque en las buenas y en las malas Mi voz escucha a su Señor Oh, oh, oh Yeah, yeah, yeah Mi Señor Tras la pausa estará con nosotros La doctora o la diseñadora de moda Alina Ramírez Quien hace maravillas con los desechos sólidos Recuerda que estamos en Facebook, YouTube y Twitter Así que síguenos y coméntanos usando el hashtag Domingo Familiar RD No te muevas Domingo Familiar RD